El bebé es Beto, lo conozco desde muy chavito, y siempre que lo veo se encuentra ido y pensativo. Cada que lo veo se encuentra con un cigarro en mano, yo también lo conozco pero casi no hablo con él, mi mamá dice que desde los 11 años fuma y toma alcohol por sus malas amistades. Pobre Beto, se ve golpeado, de seguro se vuelve a pelear con sus cuatros. ¿Estás bien? Yo soy Beto, desde los 11 años fumo y tomo, mis padres trabajan todo el día por lo tanto no saben que lo hago. Beto, ¿te apuntas bien? No, mis amigos me golpearon porque quería que robara para comprar más alcohol. Ya quiero salir de esto. ¿Podemos ayudarte? Yo soy Beto y que el tiempo vendí brinda apoyo. Que tus padres se deben enterar para que juntos salgan de esta situación. Vamos, te acompañamos. Gracias. 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 Gracias.